¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que bien, estamos ante un juego de tenis, que se llama Full Ace Tennis Simulator, ok, ¿dónde voy a bajar un poquito el tema del sonido? Bueno, si me deja el juego, ahí está, a ver, podemos ponerlo en español, perfecto, cuando quiera el juego, va un poquito lento al parecer, lo estoy probando por primera vez, por cierto Vale, pues acabo de colocar un poquito lo que vendría siendo los ajustes, vamos con exhibición, ¿no? Que sería, bueno, escuela de tenis realmente debería ser lo primero Pero, en fin, espero que se escuche bien y todo el rollo, porque entre que tengo un nuevo micro y que este ordenado, o sea, que este juego es un poco extraño y demás Vale, ahí tenemos algunos datos que mola, luego por aquí lo mismo y ya está, luego tenemos también lo que vendría siendo el tema este de la hora en la que queremos jugar Que es bastante amplia, ¿no? Dentro de lo que cabe, vamos a poner la 1, la 1, la 1, tiebreak, todos los sets, como que todos los sets, ah, vale, 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 sí, cada set, estupendo Longitud, dos sets ganadores o tres ganadores, pues vamos a poner que sea uno, ¿no? Para no alargarlo tanto Y controlador, de momento, nosotros vamos a controlar al de la izquierda y ya estaría, se supone Eh, creo Vale, espero que esto se esté grabando Está el juego, por cierto, en 4K, lo he puesto, ahí sale una pista Eh, bueno, vemos que es un juego con bastantes pocos recursos, imagino Eh, al menos tiene un poco de, de lo que vendría siendo De lo que vendría siendo algunos detalles Eh, no sé que ha pasado aquí, me han dado para elegir pista y tal, pero yo como que no he elegido una mierda En fin, tenemos calentamiento, lo cual mola Y empezamos ya a, eh, a jugar, ¿no? Nos podemos, mira, mira como se mueve Me hace mucha gracia como se mueven Vale, podemos sacar Ahí está, ¿no? Muy bien, pues me acaba de reventar Eh, hay como unas rayas Mira, fijaos el modo repetición, que bonito Con una cámara bastante cenital, ¿no? Vale, no sé que he hecho A ver, es la primera vez Ok, ok, ok La sensibilidad está un poquito alta Pero bueno, tengo que, tengo que probar Esto ha sido otra repetición, pero desde la otra parte Lo cual, pues, mola El muñeco se queda aquí respetando Lo cual me mola Joder, colega Se me hace muy complicado, eh Vale, no me rayes ya Vale, ok Venga, va De momento que entre Vale, guay Ha dado en la red un buen detalle Y bueno, pues Esto no es Fácil de momento No es fácil, no es fácil A ver si con un poquito de práctica Pues lo consigo Vamos allá Casi, compañero Vamos, 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 vamos Vale, creo que tengo que Corre, 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 corre Madre mía Ha sido una buena dejada Ha pillado hasta el efecto y todo O sea, me ha gustado Vale, lo que no sé es darle todavía Es que tenía que haber entrado en la academia Yo lo que pasa es que soy un flipao Y claro Vengo Muy bien, Pablo Muy bien Vale, pues Vamos a hacer una cosa Vamos a, mira que bien Nos ponen aquí todo Vamos a abandonar Esto, esto está muy bien Lo de las estadísticas Del partido, eh Me mola Vamos a ver todo un poquito Vale, de momento hemos visto El apartado de exhibición Que tampoco es que haya visto yo aquí Por cierto, ahí abajo Nos pone que el 17 de mayo Pues salió la versión 1.8.1 Donde arreglaron Unas cuantas cosillas, ¿no? O sea que están Arreglando cosas En fin Escuela de tenis Vamos a ver Mira Una nueva pista Pista de entrenamiento Y tenemos un montonazo de cosas Por aquí, ¿no? Fijaos Base de juego De fondo De la pista derecha Venga Pues vamos Vamos a darle a ello A ver si lo consigo Ahí está Podríamos elegir Escenario Creo Y esto es que no sé Si se está grabando ¿No? En esta primera lección Aprenderás O aprenderás Cómo prepararse Y golpear Primero Miremos al profesor ¿Qué profesor? Si no hay nadie No hay nadie Una pelota acaba de salir Apunte el salto Efectuando por el profesor Esto le permite estar listo Para seguir A cualquier dirección Para alcanzar la pelota Su personaje Lo realizará automáticamente Una línea luminosa Aparece en el suelo Permite valorar La distancia de la pelota Para compensar La ausencia de perspectiva Muy bien Igual al profesor En cuanto conozca La dirección de la pelota Debe prepararse A golpear Con un directo O un revés Para esto Hay que usar la tecla Preparación derecha O preparación izquierda En esta lección Las pelotas siempre Llegarán Desde su derecha Por lo tanto Usará preparación derecha ¿Cómo es la preparación derecha? Vale El profesor Acaba de armar El profesor Ah, vale El profesor es el chaval este ¿No? Vale, ok Digo, ostras Lo estoy flipando yo Para esto debe apretar Una de las teclas de golpe Por ahora Solo usaremos El Es que han puesto ahí El Le En vez de el Lift La X ¿No? Por ejemplo En cuanto suelte la tecla Su personaje Intentará golpear la pelota Cuanto más Su timing Quede bueno Más preciso Es su toque Y todo el rollo Vale, sí Lo típico Ahora le toca A golpear la pelota No es necesario desplazarse El cañón Lo mantendrá Vale, ok Venga, va Ah, la B Ok Guay Otra más, porfa Que sean unas tres O algo Vale, me gusta En plan simulador Ahí está Fijaos Se me ha ido un poquito Vale Más o menos bien ¿No? Vale Vamos a intentar ahora Pillar ángulos Sí señor Me gusta Me gusta Me gusta Felicidades Puedo hacer A la clase siguiente Full install Vale, ahora con la izquierda Lo mismo Vamos a ello Gente Hemos No ha sido verde del todo Por eso se nos ha ido Un poquito Voy a hacer lo mismo Ahí está Sí señor Vámonos Ahí está Sí señor Mira que bien ha salido Ahora un golpe Ahora un golpe directo A la esquina Vámonos Me gusta Me gusta Me gusta Además el sonido También está bien Felicidades Puedo acceder a la siguiente clase Que es Esta vez el cañón apuntará aleatoriamente Hacia la izquierda O hacia la derecha Muy bien O sea Moverme un poco Bueno realmente No No hace falta que me mueva Hemos fallado una Ahí vamos Mira no la hemos fallado Pero por poco Parece que este es el listado ¿No? No le estamos dando verde Igual debería darle verde Ahí Ahí sí que le hemos dado bien Puedes acceder a la siguiente clase Que es La posición apuntada Depende de la inclinación De la palanca De juego En el momento En el que el personaje Golpea la pelota Para ayudarlo A visualizar Esta interacción Un blanco enseñará En la parte opuesta De la pista El lugar apuntado Puede este ahora Desplazarlo Para acostumbrarse Vale Ok Fíjate bien En que solo se toma en cuenta La puntería Durante el gesto De su personaje Hasta el momento En que golpea la pelota Muy bien La zona azul Que abarca Que acaba Perdón De aparecer Designa la zona En la cual Tiene que rebotar La pelota Para este ejercicio Tiene que alcanzar Una serie de zonas Dispone de tantos intentos Para Hacerlo bien Muy bien Pues lo que ya estaba haciendo antes Vale Más o menos Ay Joder Que no le he dado Que pringado Vale Bien Uff Es muy sensible Lo de apuntar Lo cual me gusta Ahí le da muy mal Pero bueno Porque claro Estoy fijándome En donde debo apuntar Y Ahí con el efectillo Se me ha ido Me gusta el efecto Liftado Muy bien Felicidades Puede acceder A la siguiente clase Que mal Estoy leyendo Gente Perdona Pero estoy hoy Reventado Vengo de un partidito De padres Que me ha dejado Loco Y con el calor Casi Más Es el momento De correr Un poco Ojo Vale Y volvemos Al centro Fijaos Que hay un área Vamos Vamos Habéis visto Que Madre mía Ni punto De comparación Eh Vamos Ahí está Madre mía Un paralelo Ostras chaval Pues me está gustando El juego Vale Felicidades Para acceder A la siguiente Ejercicio idéntico Pero hacia la izquierda A ver la izquierda Que no la llevo Bien Muy bien Ahí Ahí Vale Ok Vamos Vamos Mira Ha entrado Ha entrado Ha entrado Tenemos estamina Gente Tenemos estamina Hombre Debería darle En verde La verdad Pero bueno Casi verde Felicidades Puedes acceder A la clase Siguiente Ejercicio idéntico Pero estaba el cañón Dispara aleatoriamente ¿No? Uf Le da un poquito mal Pero me ha entrado Vamos Vamos Ahí mejor Aún así Se me ha ido Esta Fuera Ah Tío Por poquito Le doy bien Ey Vale 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 Con eso voy a tener Algún problema Creo yo El cargar Vámonos No sé Si tendremos Como en el top Spin El golpe Justo Preciso O sea En plan Darle una vez O Mantenerlo No sé yo Pero bueno Puedes hacer La siguiente clase Ahora tienes que Volver a hacer Este ejercicio Apuntando Vale Uf Vale Lo de apuntar Va a ser complicado Venga Venga compañero Cuando quieras Ok 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 Si no apunto Va al centro Estupendo Me gusta Me gusta Me gusta Ay Tengo un problema Con Que le doy antes Y como que no lo pilla Creo Venga va Lo hago bien Perfecto Guay Y guay Y estupendo Si señor Muy bien Muy bien Ya estás cansado De correr No Yo lo de correr Lo tengo bien Trate de mandar A correr Al profesor En su lugar Hágalo correr 25 metros Es un mismo Intercambio Ojo Verás A ver Si no fallo Colega Vale Tío El Ah Tronco Venga va A ver compañero No falles mucho Profe Venga Corre Pero no me falles Pero amigo Profesor Igual tiene que dar Alguna clase De tenis Joder Tío Con el círculo Que no le doy Colegui Venga va Vamos No está mal Eh Ah Corre Que lástima Que lástima Que buena Que buena Que buena Tu Felicidades Vale Ahora se va a familiarizar Con los diferentes tipos Como es Slice Y demás Ok Cuadrado Imagino Ah pues no la A No joro Aves La A Porque la A Me gusta Me gusta Si señor El cortado El cortado Es mejor hacerlo Paralelo Gente A ver dependiendo De como Lo hagas Si lo haces Con el revés Eres diestro Y lo haces De revés Pues paralelo Siempre Es mejor Si eres zurdo En cambio Pues Pues también Si no me equivoco Bueno dependiendo Es que soy tonto Dependiendo He dicho unas tonterías Que flipas Todo depende De la posición Y de Con que le des Si le das de derecha O de revés Vale Guay Madre mía Me han puesto Un whatsapp De que lo estoy haciendo Muy bien Yo el motivado Ahora golpe 10 loves Usando la tecla Love No se que es eso Coño LT Vale Lobs Globo Muy bien No sabia yo Que es lo que era Y porque no lo tiene En el triangulo Tio Bueno Y la dejada Que sera Con R2 Ah no me deja Muy bien Muy bien Pues Eh Este juego Ya es A ver Mucho mejor Que el Out No se Yo decide Si ahora mismo Que es mejor O peor Pero mejor Que el Tennis World Tour Para mi Ya lo es Vamos Primero porque Ya funciona Yo me muevo Para un lado Y funciona Si no le doy A RT Pues Tampoco va a funcionar Esto es una dejada No Ok Una dejada Además De verdad Porque La dejada Ya sabéis Para que se considere Dejada Tiene que botar Dos veces En la superficie De Del cuadro De 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 saque Muy bien Puede acceder Bastante fácil La dejada No se No se Si eso Será un problema Para el juego Pero bueno Puedes Coger Añadir Potencia A su Listado Esto es Muy importante O golpe Fuerte Esto se hace Apretando Por segunda vez La tecla Como Cuanto más tiempo Lo pulse Me aumentará La tal Para acostumbrarse Golpe 10 listado Añadiendo Potencia Para hacer A ver A ver A ver A ver Como Y otra vez De nuevo En serio Que guapo Tú Lol Que guapada Ostras Chaval Me gusta Muy buena idea Yo tenía Otro sistema Ostras Pues esto Lo Lo hablaré Oh Madre mía Esto lo meto yo En Esto lo meto yo En el En una cosita Que quiero yo Gua chaval Es que además Se nota En un vídeo Esto Esto va para vídeo Gente Ahí no le he dado Yo bien Ah de todas formas Creo que no lo estoy Haciendo bien Ahora si Lo que se notaba Es que estaba Mantenida Aquí lo estoy Haciendo bien Ahora Vale O sea que Vale Si 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 Ahí si se ha notado De verdad Vale Lo que estaba haciendo Simplemente era este golpe Que era fuerte también Pero no era Ahí está No era como este Vale Lo que quiero saber Me gustaría hacer esto De nuevo Pero bueno Como le vendría Un poco de volea El profesor Lo va a enseñar Vamos a ver la volea Lo corta sin querer Pero bueno Esto es todo lo que hay que saber Prueba un poco Golpea 10 pelotas Muy bien Hasta que no deje de votar No va O que pasa Vale Me gusta que Ay que lástima esa Ahí está Ahí está Ahí está Estaba probando Los diferentes Golpes Ahora el centro Guay Madre mía Es que hay desde ahí Colega Desde ahí más fácil Amigo Vale Me gusta El pollo frito Ah Creía que me lo iba a tirar Ya a la derecha Joder Vámonos Lo de apuntar Mola Está muy bien Lo de apuntar Gente Felicidades Puedo acceder A la siguiente clase Realice Su La tieboleda Directamente Sobre el saque Del profesor Es primera Muy bien Ok Esa no la puedo coger O que vaya red Gente Vale Quiero Voy a intentar apretar Mamón Se ven las todas Al mismo sitio Crack Vale O sea Puedo apretar También Me gusta Me gusta Ay Vale Vamos con el cortado Ah no El cortado Era la X Venga va Uy Vale Como veis La corta Y tal O sea Mola Vale Dos O sea Lo que tengo que hacer Joder Lo que tengo que hacer Es meterla fuerte No Con contundencia Toma Campeón Ahí Ahí si Llega Me gusta Me gusta La volea Tío Me gusta la volea Vale Cuatro O sea Tengo que meterla De primera Ok Pero ahora Me la vas A poner Aquí Te la voy A reventar Toma Chaval Vale Felicidades Puedes acceder a la siguiente clase Ahora vas a proceder Con el smash Uy Venga vámonos El cañón Acá Cuando esto sucede Un círculo amarillo Aparece para indicar El lugar ideal Para atacar Lo puede ver ahora Vamos Que me vaya para atrás Una vez que la mancha Es visible Debe presionar La tecla de preparación Para su golpe No sé que tecla es esa Y eso lo he cortado Es que la tecla de preparación No sé cuál es Supongo que la de moverte ¿No? Inténtalo un poco Haga 10 smash Vale guay Vale a ver Esto hay que mejorarlo Vamos con el cortado Por cierto Vale Ha sido un cortado Un poco extraño Vale El cortado No me gusta mucho El que le iba a dar Con un efecto Bueno y si nos vamos Un poquito Joder colega Truño Vámonos Vámonos Vale felicidades Puedo acceder a la siguiente clase El mismo ejercicio Reposicionándose cerca De la red Vale Coño pues Lo que estaba haciendo Hace un momento Colegi Pero bueno Me sirve Vamos A ver si destrozo la máquina Vale Ese va con efectillo Pero Se ha cortado No es lo que yo pensaba Supongo que Bueno en fin Cuando la pelota Llegue lo suficientemente alto Es posible golpear Después del rebote En ciertas situaciones Uy que guapo tío Lo contemplan Me gusta Si señor Nada la otra Crack Vámonos Si Vamos otra 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 Me gusta esto Golpe plano Golpe plano Me gusta Hombre si va muy bombea Pues Fácil De todas formas Los mates no se suelen fallar Por lo que estoy viendo Y si le doy un globo No 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 me lo deja No me lo deja Felicidades Puede acceder a la siguiente clase En esta Aprenderá el sake Miremos al profe Vale Para golpear la pelota Debe presionar una de las teclas de pegada Cuanto mayor sea la presión Más fuerte será la pegada Esta fuerza está ilustrada Con la zona roja del Medidor del sake Vale Observe la actitud del profesor Es entonces cuando debe presionar La tecla otra vez Para sincronizar perfectamente su sake Y mejorar la precisión Cuando Esto es cuando la línea Tal tal Si a lo verde Vamos Su personaje golpeará Entonces la pelota Por sí mismo Apuntando El blanco Que le Enseña con los controles De dirección Vale Muy bien Familiar Familiarizate Con el sistema Esa que Haga saque Vale Muy bien Pues vámonos Vamos ahí Vale Con círculo Tiene que ser Esto A ver Ok Vale Ya entendido O sea Como haga un saque Muy fuerte Ostras chaval Es súper complicado ¿No? Vale Vale Hay que ver el timing Gente Vale Se me da mejor Mirando al Al personaje Si lo ves Ahí he fallado Porque se me da mejor Claro Y este es a lo seguro Vale Mola Mola Vamos a hacer uno fuerte Ah tío Pero mirando al profe Bueno Un poquito mejor Una patata Pero si Está muy bien El sistema de saque También No creo que sea muy fácil Felicidades Después de acceder a la clase Siguiente Al saque Usando golpe fuerte Ja Vale Pues Golpe fuerte Como es el golpe Fuerte Vale Es que para sacar Mal Mal Pablo Mal Buah chaval Me gusta Me gusta Me gusta Ok Lo he hecho fatal Ahí No pasa nada Y ahí también Lo he hecho Un poquito mal Y aquí He asegurado Demasiado Pero bueno Puedes acceder A la siguiente clase A radio saque Usando la tecla Cortado Pues venga Va El cortado Aquí Si que me gusta Ok Uff Que mal Es complicado Porque uno Se pone a mirar La rayita Mira Ahí Lo he hecho Perfecto En el último Tiene Ay Joder Iba a decir El último Tiene que ser potente Pues Pues basura Ahora nos centramos A los restos Vale Para empezar El profesor Sacará pelotas Con simples Liftados Tienes que devolver 10 En los límites De la pista Vámonos Vale Tío El problema Que tengo yo Con las teclas Es fuerte Perfecto Vámonos Ah vale Siempre al mismo Ok Muy bien A ver A ver Vale Me ha entrado Me ha entrado Que pasa Que tengo que pillar Un poquito más La sincron La sincronización Y el pulsar El botón Más tarde Que claro Acostumbrado A los mierdas Del tenis World Tour Que tú Lo dejas pulsado Y ya va siempre O sea No tengo que despegar El dedo Del mando En el tenis World Tour Tío Da coraje Eso un poco Mismo ejercicio Pero el profesor También buscará ángulos Muy bien A ver Si me lo dices Pues igual Pues ya tengo ganas De jugar un partido Uy chaval Pues toma Ángulo Que ha pillado ahí A la T Bien 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 Salió fuera Pero Pero bien Pero bien Joder Se me ha resbalado Se me ha resbalado El Jetty Se me ha resbalado Me voy a resbalar Con las pelotas Estas de aquí Vale Seguirá con saques cortados Al centro Al centro Ha dicho Que me sorprenda A ver Ahí hay algo Que hago mal Vale Bien Ahí le da como fuerte Gente Creo Uf Vale Vamos a Voy a ponerme un poquito Con el golpe plano Vale Yo voy a tener Algunos problemas Con este juego Para acostumbrarme A pulsarlo Cuando la pelota Sobrepase la red Porque antes Como que no detecta El botón Buah tío Vale Y también el tema De colocarse Y dejar de apuntar Ejemplo esto Ahí está Vale 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 Me gusta Me gusta Vámonos Al centro Más o menos Estupendo Ahí está Ya Ya lo tengo Ya lo tengo Lo tengo Gente Lo tengo Uf Que mal ahí Por hablar Vale Vámonos Ah Que lástima Estupendo Venga Vamos Ahora pasemos A lo saque Plano En fuerza La velocidad Se incrementa Me cago En todo Tío Esto es un poquito Pesado Otra vez Pablo Venga va Que buena Que buena Vaya paralelo Gente Otra vez Tío Tengo la manía Esa Ay Que coraje Me da Y ahora Le da Muy pronto Pues hago Una dejada Iba a hacer Pero no me ha dejado No puedo hacer dejadas No No puedo hacer dejadas O sea No puedo devolver Con dejadas O es que me obliga Igual en el entrenamiento Pues no puedo hacer Esas chorradas ¿No? O lo mejor Es que no se puede Nunca Devolver Un resto De esa forma Vale Muy bien Felicidades El mismo ejercicio Con el problema De los ángulos Ok McKay Por cierto Lo que estáis viendo Está en 4K Así que Ey Ojete Ojete Para los que puedan disfrutar Del 4K O el 2K 60 FPS Por cierto Pues Ahí lo tenéis ¿Eh? Vamos a meter Un Mierda Vamos a meter Un paralelo Ahí potente ¿Vale gente? Me cago en todo Chaval No me han esperado Las dos Al mismo sitio Claro Ahora ya Me ha pillado Joder Está sacando bien ¿Eh? Imposible Imposible O sea No voy a poder Devolverla ahí A tope Ni de coña Aquí Restar bien Se complica Un montón ¿Eh? Gufi Mira que Se me la echa El cuerpo Venga Va 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 Ay Que no Que le he dado Antes Joder Es que El problema Que tengo Es ese Tío Que le doy Antes Cago en su prima Basta ya Pablo Porque es que No me lo detecta Tío Tengo que ser Más paciente Y no darle Antes Joder Tengo que Primero moverme Y ya está Joder Mira que fácil Ah Señor Vale Pues ya hemos terminado Con la escuela de tenis Espero que os haya gustado Habéis visto Es más Podemos Llevamos 31 minutacos Que es bastante La verdad Pero vamos a echarnos Un torneo De De aquí No sé muy bien Cómo va esto O sea A ver Con el tema Del Ah Amigo Si Puedo pillarme Bin Laden No sé Puedo pillarme Más gente Por aquí Yo que sé El español Por ejemplo Obviamente Tenemos Tenistas Que no son Reales Que son Todos ficticios Pero vamos Que me da igual Quiero ser español Y negro O muy moreno No sé muy bien Ah Que es el mismo ¿No? David Laden David Laden Bill Laden O sea Ok Calvo 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 Me gusta calvo también Vale 68 82 Bueno Espérate A ver Tampoco nos vamos A bajar mucho ¿No? Los mejores Que son estos Pues venga Tú Da igual Total Venga Empezamos Si quiere el juego Vale Ahí vemos El público Que se ve bastante Feo El escenario ¿No? O sea Es cubierto Y se ve un poquito Feo Pero bueno A ver esto Si lo entiendo Porque no lo entendí Al principio Vale Tengo que elegir Rápido ¿No? Vale He elegido El campo izquierdo Creo Y he elegido Sacar Me parece O el otro El otro Ha elegido Sacar ¿No? O sea Yo tenía que elegir Campo Y el otro Elegía El saque Claro O sea Si sacar O restar Y obviamente He elegido Sacar Ah no No Lo que Esto me hace Mucha gracia Pero en fin No estamos Ante un juego Que tenga que ser Simulación En cuanto a animación Vale Vamos con golpe plano Buah chaval Ojo Ojo Vemos aquí la repetición Con el triángulo Ok Pero mamón Esto es complicado ¿Eh? Buah chaval Tengo que llegar todavía más Vale Además No me No me Chaval Si si No me rayes Vamos a ver Como La devolvemos Muy bien Muy bien Venga va Uff Uff Mamón Que mamón Venga va 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 Pero me gusta eso Que estemos alejados Y que haga una dejada En los otros juegos Casi nunca Se hacen dejadas Colega Lol Que pena tío A punto demasiado Eso hay que tener cuidado Vale ok Es complicado Para mi este juego Es bastante complicado Venga va Espero que se esté Escuchando correctamente Todo la verdad Vale Me cago en su prima Es que el problema Que tengo Es que me pongo Muy nervioso Y que me muevo Y que me muevo Venga va A ver Yo puedo Repetición Ociones Es que hay una cosa Que me está fastidiando Y mucho Y lo que me está fastidiando Es El tema Del juego Que es El tema De A ver si lo encuentro Vale Aquí por ejemplo Podemos manejar El tema del juego Bastante guay Tenemos la cámara En tercera persona Que esto también Pues mola Podemos añadir Algunas cositas más Pero De momento Voy a dejarlo así Tal cual Como está Si Más o menos Repetición Automática Esto lo quitaría Lo que pasa Es que No puedo quitarlo Ahora mismo Así que En fin Da igual Abandonar esto Si Retomar el partido Vale No pasa nada Sacamos de nuevo Hay como una especie De cara aquí ¿No? Gente No sé En fin Joder Chaval Es que Es que Es complicado El juego Por cierto Ahora mismo Está en fácil ¿Vale? 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 Es que Madre mía Chaval A ver A ver No sé A mí el juego Me gusta En cuanto a A cómo se mueve Y tal O sea Va ajustando ahí Los pies Y tal No sé Yo En pantalla quizás Gua chaval Me gusta mucho Esta Esta imagen Fijaos Fijaos Tiene ojo De halcón Cómo mola ¿No? Vale Ok Vámonos Pues menos mal Claro tío Pero si es que Soy inútil Soy inútil Gente Tengo que dedicarle Un buen tiempo A esto En fin Este vídeo Era simplemente Para haceros Saber Que tengo un juego Y que Fijaos Que acabo de mejorar Ahora mismo En plan Flipante Venga va A ver si conseguimos Ganarle un juego Que malas ideas Tiene Fijaos El público Que el público Es una patata Como veis Pero la pregunta es ¿Es necesario Que se vea Super bien? No Porque tú vas Estar centrado En el En el jugador Vámonos He ganado Sí señor Pues mira Es que esa No la pillo Yo ni de coña Colega Además Es que claro Buenísima Joder colega Pero si es que No puedo De verdad Es que fijaos Como ha sido el punto Ahí lo he hecho bien Pero es que aquí Es que aquí ya Es que no revienta Que por cierto No sé si se ha ido Fuera o algo Pero Que va Que va Este juego Si que es simulador Gente Mira Tenemos hasta el cambio De Sí señor Hasta una pequeña animación Del cambio de pista Menos mal Que falla O sea Ojo Que el juego Está en fácil Y me están Reventando No No sé No sé Que juego De momento Puedo pedir El ojo Del con Ah pues No me ha dejado Bien 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 Lo que pasa A ver Yo creo que en este juego Tengo que tener Mucho Mucha Más paciencia Por cierto La máquina Contraria También pide Ladies O sea Que está guay Vale Sí señor La cámara Esta me gusta Pero Yo creo que me quedaría Con la otra Bien 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 Lo es Estamos pillando Un poquito mejor Los restos Ahora Verá Leis Que me va a hacer Vámonos Vámonos Sí señor Vámonos Puntazo Puntazo Gente Puntazo Sí señor Puntazo Vámonos Gente Vámonos Guay 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 Ahí el golpe plano Como se nota Voy a intentar Buscar ángulo Si no lo pone de derecha Qué mal Habéis visto Que le he dado Los nervios Gente Los nervios Vale Yo creo que habría Una cosa Que tendrían que mejorar Que me dejen pulsar Antes Y ya luego Soltar Cuando yo lo vea Oportuno Creo Pero bueno Ojo Ojo Que es la remontada Del Siglo Madre mía Chaval Me calla la boca El hombre este Vale Lástima Lástima tío Pero veis como en este juego No me quejo Al igual que en el Tennis World Tour O en el A O otros Por qué Por qué Por qué no me quejo Pues muy fácil Porque sé que yo lo estoy haciendo mal En otros juegos Me quejaría de esto Porque no es que El personaje no va O no sé qué ¿Entendéis? Es muy diferente Lo bueno Bien Punto ganador Ahí vamos acá Más o menos Fuerte Bien Vamos 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 Lo que no sé Es quién coño Está sacando Ah vale El de arriba El de arriba Soy yo Vamos El que va perdiendo Vale Ok Ojo con el saque Y ojo con el resto De mierda Venga va Madre mía Es complicado ¿Queréis una experiencia simulada? Pues aquí la tenéis Gente Por cierto Un buen resto Ahí Reveja una mano Paralelo Pum Buscando esquinita A tope Vamos con la dejada Se podrá hacer aquí Una dejada Sí Me va a reventar Es que normal Es que en este juego Tú haces una dejada mala Y te revientan Como debe ser O sea Vamos a hacer otra Es que claro tío Es que pueden pillar muchísimo ángulo Y todo Vamos a verlo un poquito Así En repetición A ver como Mira más o menos A ver Es verdad que la raqueta No da en la bola Pero a ver Estamos ante un juego De bajo presupuesto Y no es lo mismo Comparar este juego Con Es que no No Ah Si hace una buena dejada No se llega Tenía que haber dejado Por cierto La cámara Me gusta mucho Que la máquina Haga eso Haga dejadas también Uy 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 Se llega a entrar Y me lo como Por cierto Punto de partido Bola de partido Gente Venga va Es que ni de coña Ahí se tira Te han tenido que doler Las rodillas Compañero Fijaos Fijaos Pues patética Pero bueno Mira mira Se van hablando Compañeros Se han dado la mano Tío Lo ves Esto es hacer un juego Bien Que el juego Tendrá sus fallas Pues imagino De momento Tendré que jugarlo más Y encontrarla Porque de momento Lo que está mal En el juego Es por mi culpa No por el juego en sí No sé si me entendéis O sea Yo me muevo a la derecha Y el juego va a la derecha Sin problemas Si me muevo tarde O le doy tarde Pues qué pasa Que el juego lo penaliza Y en ese sentido Es severo Estamos ante un simulador Que a ver Hay simuladores fáciles Como el Toe Spin 4 Y hay simuladores Más complejos Como el Toe Spin 3 Ambos Muy buenos juegos Qué pasa Que la gente Que no se le da muy bien El tema de jugar Pues el Toe Spin 4 Se le va a dar muchísimo mejor Y se va a divertir más Que en el 3 Y aquí pasa Más o menos lo mismo Imagino Que es un juego Que a mi entender Y al menos para mí Es complicado Es complicado En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo He subido eso Un vídeo enterito De O sea Este vídeo se compone De unos primeros momentos De gameplay Conociendo un poquito Todo el tema De De los controles Y demás Aunque no he hecho ningún globo Tampoco he hecho ninguna dejada Bueno apenas dejadas Y todo eso Pero en fin Que no se A mi el juego La verdad es que me ha gustado Cuanto me ha costado Unos 22 euros Si no me equivoco Lo iba a comprar En rebajas de verano Pero también he pensado A lo mejor este juego Ni se rebaja Así que No se De momento Tiene buena pinta Obviamente Se pueden quitar Muchísimas cosas Se puede quitar El tema del saque El tema del cansancio El tema De un montonazo De cosas de HUD Que pueden molestar Donde va a botar La pelota Etcétera Así que Nada Tiempo de juego 29 minutos Al final Casi 50 minutos De vídeo Espero que Os haya gustado Que hayáis conocido Un nuevo juego de tenis Que por cierto Os traeré más Así que Nada Si os gusta el tenis Y God of War Pues suscribiros Al canal Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós